Este es un vídeo muy largo ahí está, tío. Este es uno de los bajos. Madre mía, el cambie. Jajajaja. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ...y no, 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 no. ¿Sabes quién es? ¿La tuya? ¡Uhhh! No, 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 no. Es aquí, es aquí. ¡Radi! ¿Qué es? ¡Oh! jajaja ¿sabes que estoy haciendo esto? para lograrlo para hacer algo logrado ¡Suscríbete al canal!